Siguiendo con el tema de las juntas de acción comunal, es conocido por todos que a lo largo de los años ellos mismos se han sentido desplazados en la toma de decisiones en el municipio. El desconcierto en varios temas ha sido recurrente porque no se los ha tenido en cuenta. Sobre este punto y las expectativas que tienen con la administración municipal, algunos de ellos opinaron. En este periodo hemos tenido dos periodos muertos que no se ha podido trabajar. Creo en Dios y en el futuro poder trabajar con el señor alcalde para el beneficio de las veredas, de los corregimientos y de la misma ciudad. Sí, el alcalde es una buena persona que con él se puede hablar y se puede tratar de ubicar los proyectos para que él nos colabore, sacar adelante. Sí, queremos trabajar juntamente con la alcalde de Amores de Palo. ¿Sí ve buenas expectativas? Sí, buenas expectativas como siempre. Claro, esta es la oportunidad de todo el municipio de la Unión salir adelante. Porque hace ocho años atrás, doce años atrás, estamos mal todas las veredas. Es por las malas administraciones, claro. ¿Sí lo ve el alcalde que puede trabajar con ustedes? ¿Sí le ve buena disposición? Sí, claro. Sí se le ve que tiene ganas. Desde un principio se vio. Pues las esperanzas nuestras es eso, tener una visibilización de que sí vamos a tener un buen provecho en esta administración. Pues realmente me ha gustado la forma que el señor alcalde nos ha tratado. Por lo menos nos está teniendo en cuenta a todos los presidentes, que es lo principal y la base principal del municipio, los presidentes de las juntas de acción comunal, porque un presidente sabe lo que sucede en una vereda, lo que sucede en el espacio que uno se está moviendo. Otro de los puntos que preguntamos a los presidentes de las juntas de acción comunal es sobre las problemáticas en sus sectores para resolver con inmediatez. En el sector rural, el tema tiene que ver con las vías, y en el urbano, algunos temas puntuales. Lo primordial para mi vereda es que tenemos una vía departamental que está en pésimas condiciones. Hace un promedio de ocho años, en dos administraciones anteriores, no le han metido un peso y está deteriorada. Lo cual comunica la Unión, Santa Rosa, Génova y Belén. Sí, por ahí he mirado proyectos, que es la terminación, por ejemplo, en el obrero que tenemos de Adepontón. Y muchas cosas, por ejemplo, ahorita estoy mirando el proyecto de un salón comunal que tenemos, también el proyecto de alumbrado público. Tengo una inquietud que es con el recorrido de los vehículos. En este momento hay muchos muchachos que andan a la alta velocidad y ese barrio lo han tomado como una pista. Entonces, bajo eso estamos tratando de buscar, de instalarle reductores de velocidad. La problemática que tenemos en la actualidad es la adquisición de unos reductores de velocidad, lo cual pasé un oficio a la alcaldía solicitando este servicio que nos haga. Lo primero, las vías. Hace ocho años que no tenemos una volquetadita de balastro en nuestras vías, ya no podemos andar. Eso es lo que más nos implica. Los accidentes y muchas cosas más, causa la vía, que ya no podemos sacar nuestros víveres a la ciudad, causa que los carros ya no quieren bajar, los motos ya no nos quieren hacer una carrera, porque las vías son muy feas y por eso ya no quieren bajar, a dejarnos a nosotros. Ya tenemos que andar a pie. En mi barrio los problemas tenemos muchos, por ejemplo, nosotros ahí pagamos un estrato en impuesto predial muy alto, porque nuestras calles no son pavimentadas, es tierra, como siempre todo el mundo se da cuenta. Tenemos el problema sobre un lote de terreno en el cual nos pertenecen y damos fe con escritura pública. Y hay personas de otra índole que quieren adueñarse de esos predios, entonces nos tocará luchar por eso y seguir apelando ante cualquier autoridad para que cada quien nos haga respetar nuestros derechos. Esas son como las dos problemáticas principales que tenemos en nuestra comunidad. Vea, nosotros tenemos en nuestro entorno del municipio de la Unión, lo principal, las vías. Las vías rurales están abandonadas hace ocho años, porque legalmente se les ha metido la mano, pero muy poquito. Las vías se están acabando porque se están cerrando. Ya usted va a medir una vía rural, no mide sino tres metros, tres metros y medio. Y esas vías legalmente tienen que tener siquiera los cuatro metros. Legalmente tenemos un acueducto que se llama Regional Acañada. Tenemos agua, pero la distribución ramales en nuestras casas es ineficiente. No tenemos una vía, un conducto que nos lleve el agua a todas las casas, porque la que tenemos la compartimos con la vereda de la Alpujarra y eso cuando la Alpujarra coge agua nosotros nos quedamos esperando que ellos cierren la llave. Sobre el tema de vías, cabe resaltar la labor de la Federación Nacional de Cafeteros y el Comité de Cafeteros de Nariño, que dieron una gran noticia a los presidentes de juntas de acción comunal, en especial el sector rural, porque se invertirán buenos recursos en un convenio con la Administración Municipal. El día de hoy suscribimos un convenio entre la Administración Municipal, el Comité Departamental, en cabeza del doctor Hernando Delgado, el Comité Municipal y nosotros como miembros del Comité. Es más o menos un convenio de alrededor de unos 150 millones de pesos, en el cual nosotros ponemos lo que es alrededor de unos 50 millones de pesos en combustible para reparación de vías rurales y ramales. La Alcaldía pone unos recursos para recuperación de maquinaria, que creo que ya está bastante avanzado el tema de recuperación de esa maquinaria, y lo lógico también lo que vale el servicio de esa maquinaria, las obras retroexcavadoras, las obras volquetas, las obras motoniveladoras, las obras del cilindro e incluso de las personas que operan esa maquinaria. Entonces, como lo repito, es un convenio que puede ascender a más o menos a 150 millones de pesos. La Federación Nacional de Cafeteros también le apunta a apoyar varios ejercicios con todas las juntas de acción comunal de nuestro municipio, como apoyo a las gestiones de desarrollo. Aquí no solo también están las juntas rurales, sino también las juntas del sector urbano. Entonces, hacíamos una propuesta, la cual el representante de la Oficina de Desarrollo Comunitario, el señor Enrique, les hacía un llamado al trabajo comunitario, al trabajo en grupo, al trabajo en conjunto. Consideramos que nosotros como Federación podemos promover ese espacio a través de un taller, un taller de liderazgo que interactúen ellos, sus juntas y algunos miembros de sus comunidades para que la carga no quede únicamente en el presidente, la carga de consecución de actividades, de recursos, no únicamente quede en el presidente, sino que sean muchos las personas de la comunidad que lo ayuden. Creo que este tipo de talleres los podemos desarrollar y vamos avanzando y así cada vez construyendo, que creo que, así como lo decía el señor alcalde esa mañana, juntos construir cada vez más por nuestro municipio.